Oyes, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente suele decirnos que no te importe lo que los otros piensan o dicen de ti. Que se te resbale como mantequilla. Pero la verdad es que es muy difícil no sentir feo por dentro cuando están diciendo cosas malas de mí. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y no era en un sentido vanidoso, sino para ver cómo la gente está recibiendo el mensaje de Dios. Y lo mismo deberíamos de hacer nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, a manera de revisión. ¿Qué dice o qué piensa la gente acerca de nosotros, de nuestro testimonio? ¿Estamos siendo verdaderos cristianos a los ojos de los demás? Ah, no, pues así está más trabajoso. Mi rostro está siendo el rostro de Jesús. Pero la pregunta más importante fue la segunda. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esta pregunta también te la hace a ti y a mí, hoy Jesús. Y podríamos hacer una lista larga de respuestas correctas. Diciendo, Jesús es mi amigo. Jesús es mi señor. Jesús es mi maestro. Jesús es mi guía, es mi luz, mi camino. Y muchas respuestas más. Que seguramente son correctas, pero posiblemente no son verdaderas. ¿Qué? ¿A qué me refiero con que pueden ser no verdaderas estas respuestas? Por ejemplo, dijo Jesús es mi amigo. A ver, ¿y qué es un amigo? Ah, un amigo es aquel en quien confías, en quien le platicas todas tus cosas buenas y malas, que siempre está disponible para ti, y que pasas muchas horas, largas horas, platicando con él y disfrutando la plática. Y que siempre le vamos a agradecer que me diga mis verdades. Eso es un amigo. Entonces, ¿yo trato a Jesús como mi amigo? ¿Confío plenamente en él? ¿Disfruto el pasar largas horas con él? No siempre sucede así. Entonces, no es del todo verdadero que yo diga que Jesús es mi amigo. Él es verdadero amigo, pero yo no lo estoy tratando tal vez como amigo. Bueno, entonces mejor decimos, Jesús es mi señor. ¿En qué sentido se utilizaba la palabra señor en la antigüedad? Señor era el dueño, al que se sirve, al que se le obedece en todo lo que dice. Pero tal vez yo no estoy tratando verdaderamente a Jesús como mi señor. Porque prefiero hacer lo que a mí me gusta. O sea, así como lo que se te pega la ganana. Porque prefiero seguir mis propios mandamientos y no los de él. Ah, entonces, aunque Jesús es el verdadero señor, tal vez yo no lo estoy tratando como mi señor. Y así podríamos analizar cada uno de los títulos. Verdaderamente Jesús es tu guía. Tu luz. Tu camino. Tu maestro. Etcétera, etcétera, etcétera. No, pues entonces a lo mejor el título verdadero que puedo dar es que Jesús es mi conveniencia. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, no es el más bonito, pero es el real tal vez. Porque muchas veces a Jesús solamente lo busco cuando necesito algo. Cuando me conviene. Solo le hablo yo y poco, pero casi no me gusta escucharlo. Me gustan más mis caminos. Y solo en extrema necesidad busco seguirlos de él. Me interesa más cómo me ve la gente que cómo me ve él. Bueno, no es del todo un título bonito, pero tal vez el más realista. Pero que esto no nos desanime. Hoy podemos empezar a construir lo que quiero que Jesús sea verdaderamente en mi vida. Puedo empezar a construir una verdadera relación de amistad para Jesús. No solo que él sea mi amigo, sino que también yo sea amigo de él. Puedo empezar a construir su señorío en mi propia vida. Puedo empezar a buscar que los placeres no le den sentido a mi vida, sino que su palabra sea la que le dé sentido a mi vida. Puedo aceptarlo como maestro, abriendo mi corazón para que me enseñe a amar como él ama. Y puedo permitir abrir mi mente para dejarme iluminar y guiar por su santo espíritu. Y por supuesto nada de esto será fácil. Pero sí se puede. Por eso Jesús también hoy nos dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no se trata de una cruz ornamental. O de una cruz ideológica. Sino de cumplir bien, de hacer bien aquello que ya nos toca hacer. Yo soy el padre Mago Toño. Yo soy Kike, el seminarista más guapo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.